Hola, vamos a hacer el mular de los transportes. Mira, te voy a dar este. ¿Quién es ese? El barco. A ver dónde estará el barco. A ver. Muy bien. ¿Y este quién es? El helicóptero. Muy bien. ¿Y esta? Hola, moto. ¿Dónde está la moto? Ahí. Ahí, fenomenal. Muy bien. ¿Y este? Un coche. Un coche. El como el de papá, ese sí. ¿Dónde está el coche, campeón? Ahí, fenomenal. Ponemos el coche con el coche. ¿Y este? ¿Quién es ese? El globo. A ver, mira, vamos a girarlo un poquito. Gírale, que se escapa. Mira, mira. Así, campeón. Ahí. ¿Este? El avión. Ese es el tren. ¿Dónde está el avión, cariño? Ahí. Muy bien. ¿Y esta? Bici. La bici. Bici. ¿Dónde está la bici? A ver, búscala. Allí. Allí, muy bien. Nos toca ahora el camión. ¿Quién es? El camión. Fenomenal, mi chico. ¿Y este? Allí. El autobús. ¿Así conduce el autobús? ¿Dónde está el bus? Bus. Oh, oh. ¿Dónde estará? Muy bien, Mateo. El tren. El tren nos queda. Míralo dónde está. Chuchu. 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 Muy bien, Mateo. Chuchu. 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 Bravo, Mateo. Choca. Fenomenal. Chuchu. 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 Chuchu.